Y bueno, acá estamos Estoy más lista que nunca ¿Listo? Lista Esas son las abejas nativas No, no, pero son muy pequeñas ¿Qué tal? Ahí guardan la miel, mira En esas micro cositas ¡Total! Les voy a dar de comer Che, Manu, son muy pequeñas, ¿o no? Sí Son súper chicas ¿De Queen? Y está acá adentro Dejala Tenía que darlas de comer No tienen nada Mirá, ya están en la flor Ah no, son hormigas Pero ¿qué hacen esas hormigas acá? Malditas simias Eh, azúcar y agua